El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha mantenido en el Palacio Provincial una reunión con los presidentes de los grupos de acción local constituidos de la provincia con el objetivo de renovar las líneas de trabajo conjunto existentes y analizar nuevas iniciativas que reviertan positivamente en nuestro territorio y sus gentes. Caballero ha anunciado a los presentes la continuidad del apoyo económico que presta la institución que preside a los siete grupos de desarrollo, que asciende a 240.000 euros en la anualidad de 2018, por lo que desde que se inició el presente mandato, la subvención total para hacer frente a los gastos de funcionamiento alcanza los 500.000 euros. Durante el encuentro, los alcaldes presentes han tratado con Caballero y con el vicepresidente David Triguero diversos asuntos, como es el caso de la nueva edición de la iniciativa Sabores del Quijote. Caballero ha reiterado a todos ellos la necesidad de establecer un sistema de trabajo conjunto a fin de contribuir a impulsar la actividad productiva. Estima que de este modo se puede generar más riqueza en nuestro territorio y contribuir a fijar población en los municipios, a la vez que se consigue una mayor calidad de vida. Caballero 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 ¡Gracias!